Buenas noches, bienvenido a Contrapodertes.ceros. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y también a la comunidad latinoamericana acá en Estados Unidos. Así que en estos momentos que hay mucha confusión por la pandemia en el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos, si quieres saber sobre los casos de asilo político, las residencias, los permisos de trabajo, cómo están funcionando las oficinas de inmigración, llama al abogado John de la Vega, teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy estaremos hablando de la lealtad de los militares hacia el narcotraficante Nicolás Maduro. Contrapodertes.cero comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Buenas noches, bienvenido a Contrapodertes.cero con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches Colina, todo bien dentro de lo que cabe y bueno, un tema bastante importante el que estás diciendo porque después de esa decisión que discutimos la semana pasada de nombrar a Maduro y prácticamente al régimen, ¿no? Como promotores del terrorismo, evidentemente cualquier persona que negocie con ellos o que los siga apoyando, ¿qué es lo que está apoyando o con quién está negociando? Con terroristas precisamente, así que me parece un buen tema para traer a colación. Bueno, fíjate que una vez que se conoció la acusación a Nicolás Maduro por narcotraficante, él 14 personas más, entre los que destacan Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Vladimir Padrino, Michael Moreno y pare de contar. Después que se conoció eso y que hay recompensas de 15 millones de dólares por Maduro y 10 por otros tantos, entonces comenzaron las especulaciones a ver qué iba a ocurrir. Porque lo primero que se espera en estos casos, Esteban, es que la misma gente que está dentro del país, en este caso la Fuerza de las Armadas, los cuerpos de seguridad o grupos organizados, bueno, sean los que intenten ejecutar esa captura para cobrar la recompensa. ¿Pero qué es lo que hemos visto en los días siguientes? Bueno, hemos visto que prácticamente salieron los militares, ¿no? Primero salió Vladimir Padrino, se entiende que él salga porque, bueno, él es uno de los acusados. Pero después comenzaron a sacar por promociones, ¿no? Las promociones de años de graduación. Por ejemplo, me imagino que lo va a colocar producción en pantalla, va a colocar lo que la proclaman, que sacaron, por ejemplo, la segunda promoción de batallas de muscuritas, que son coroneles ahorita y les corresponde a ascender a la general ahorita en julio, diciendo que estaban, reconocían a Nicolás Maduro como el comandante en jefe, rechazaban las acusaciones fastuosas y mentirosas del imperio norteamericano que busca requebratar la lealtad y que ellos se iban a mantener allí leales siempre a los detalles nunca, ¿no? O sea, la segunda promoción de batallas de muscuritas, que la conozco porque son compañeros míos de promoción. Lo mismo hizo la toma del Callao. Batallas de tomar Callao también hizo lo propio y Horcones, que se abrió en el año 1996, también sacó un comunicado diciendo exactamente lo mismo, que ellos estaban apoyando a Padrino, a Maduro, al capitán Diosdado Cabello, a Néstor Reverón. Y yo me pregunto si estos elementos, claro, sacan los comunicados que nos estamos viendo ahí en pantalla, pero no colocan los nombres los miembros de esa promoción. Solamente colocan lo que dicen y a qué promoción se pertenece, pero no lo firma nadie, ¿no? Dicen que son los militares activos de esas promociones. Ahora, lo que estos señores como que no saben es que con esa confesión se están poniendo al servicio y están entrando en la misma maquinaria de corrupción y narcotráfico que el gobierno norteamericano está acusando. Ellos como que no entienden que por esa declaración, bueno, pueden ser judicializados también, pues están poniendo al servicio de un elemento que está acusado de tráfico de drogas por el gobierno de los Estados Unidos. Y de eso quería hablar, porque entonces ahora los militares en Venezuela tienen que entender que están comandados o están dirigidos por un narcotraficante. Y todo aquel que acate una orden de estos elementos, llámese Maduro, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Néstor Reveroli, para de contar, y la cumpla está reconociendo y está formando parte de ese esquema de narcotráfico que está imperando en Venezuela y que está siendo judicializado internacionalmente. O sea, que pueden tener consecuencias. Así que a partir de este momento, todo elemento, individuo, funcionario de la institución que sea, que reconozca a Nicolás Maduro, ¿verdad? Y ejecute sus órdenes, está formando parte de una organización criminal y esto puede traerle severas consecuencias. De hecho, como estos señores no colocaron ahí sus nombres, pero yo los tengo porque tengo los resueltos con los que ascendieron al grado de coronel, unos y otros al grado de general, bueno, yo voy a agarrar esos nombres y se los voy a facilitar al Departamento de Estado para que sepa quiénes son los militares que salieron de manera desbocada a ponerse del lado de los narcotraficantes. Eso los convierte a ellos también en colaboradores de narcotráfico y deben tener repercusiones y consecuencias. Entonces, todo aquel que reconozca estos elementos y actúe, simplemente está formando parte de una organización criminal y tendrá sus consecuencias. Lo más grave, Colina, es grave ya el reconocimiento, pero lo más grave de lo que has dicho precisamente la gente que le siga haciendo caso, que le siga cumpliendo órdenes a esta gente, porque una u otra manera es decir, ahorita bajo un concepto, digamos, pragmático, darle o recibir órdenes de Nicolás Maduro sería tan grave como recibir órdenes de ISIS, por ejemplo, sería tan grave como recibir órdenes de las FARC o de los carteles de la droga de México, por ejemplo. Entonces, bueno, a veces estas personas no miden las consecuencias de sus actos y creen que tomando este tipo de postura logran salvar su pellejo. Quizás lo logran salvar a corto plazo y eso es lo que yo pienso que están creyendo. Sin embargo, bueno, después no queremos excusas de que me obligaron, que X, que Y o que Z, porque vamos a estar claros a quienes les corresponde precisamente y por algo hicieron un juramento para llevar a cabo ese tipo de acciones, a quienes les corresponde defender las repúblicas, a quienes, a los militares. Ellos fueron los que decidieron dedicar su carrera a eso, Colina. Precisamente nosotros los civiles decidimos no hacerlo por X, Y o Z. Pero estas personas que se meten en ese, y que están activos, obviamente, que se meten en ese problema, además, en esta situación actual, que aceptan los ascensos y que deciden no hacer nada, evidentemente, y peor que, no solo que deciden no hacer nada, sino que deciden seguir acatando las órdenes de esta gente, bueno, evidentemente, que sufrirán las consecuencias en su debido momento. Después no queremos la calle Orantina. Una frase que siempre hay que recordar es que Verdugo no pide clemencia. Eso que lo tengan bien claro. Eso es correcto, y por eso vamos a esperar que también producción lo coloque en pantalla. Es que, mira, los oficiales que están acusados de narcotráfico, hay una buena cantidad, está Rangel Silva, ahí está Padrino López, ahí está el Pollo Carvajal, ahí está Clebra Cala, en Estados Unidos, ahí está el director Molina Molina. Son todos los oficiales que están siendo judicializados en este momento por los Estados Unidos por participar en el tráfico de drogas. Bueno, que se vean en ese espejo. Y es por eso que los que salieron con esa proclamita, de esas promociones, Mucurita, Callao, Holcones y los otros andas que andan por ahí, bueno, vamos a facilitarles con los resueltos de ascenso esta información del Departamento de Estado para que, bueno, tenga sus consecuencias. Y de igual forma le digo a los que andaban por allí apoyando procesos electorales que están calladitos, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Gerard Amojalú, Leosénis García, ¿cuál es el otro? Henry Falcón, el pastor Bertucci. Bertucci, sí. Querían ir a elecciones con unos narcotraficantes. Entonces que se dejen de esa estupidez y que se dejen de esa locura porque también tendrán sus consecuencias. De hecho, yo creo que esto va para un camino en el cual Venezuela se va a quedar completamente en la anarquía, no va a tener autoridades legítimas. ¿Quién va a hacer elecciones a Venezuela, Esteban? Exacto, no, no, no. ¿Quién va a hacer la tiranía porque estaban causando narcotráfico? Y Guaidó no tiene posibilidad alguna de hacerlo. Así que este año Venezuela se queda sin autoridades legítimas. Vamos a ver cómo se llena ese vacío. Pero por lo pronto, nosotros hacemos nuestra parte y todos aquellos que acá estén en orden en el narcotraficante, bueno, lamentablemente estarán apoyando a una organización criminal y tendrán consecuencias. Bueno, Colina, fíjate que ese tema, como te lo dije al principio, es un tema bastante interesante, pero de hecho pudo haber sido también el rebaño del día porque verá que qué nivel de borreguismo hay que tener para tomar ese tipo de postura. Sin embargo, bueno, sí tenemos un borrego individual, no es el rebaño que tú acabas de mostrar. Y bueno, acá vamos a colocarlo en pantalla, el borrego del día. Se trata de nada más ni nada menos de una persona que tiene muchísimo tiempo libre para andar tuiteando estupideces, ¿no? Me refiero, por supuesto, a Freddy Guevara, que ya no sé, todos los días, yo pienso que eres de esa gente que no piensa lo que dice, sino que dice lo que piensa. Y bueno, se le transmite al Twitter, fíjate el mensaje que colocó, ahí lo estamos viendo en pantalla. Se plantea que el gobierno de emergencia debe ser amplio con representación de todos los sectores sociales y políticos del país. Y eso incluye gente que acompaña, fíjate algo, colócalo en el presente, también que acompaña o acompañó al régimen que no está acusada de narco o violación de derechos humanos. ¿Por qué? Él dice que por viabilidad, estabilidad. También existe. Fíjate algo. Gente que acompaña, no hablamos ni siquiera allá de los otros, ¿no? Porque evidentemente el mismo Guaidó dijo que, bueno, que no iban a aceptar a ninguna de las personas señaladas por el caso de narcotráfico, ¿no? Que son muy pocos. O sea, esa lista se queda corta. Esa lista que mostramos, que vamos a seguir mostrando siempre en todas las plataformas que tengamos, de todas esas personas que están siendo judicializadas acá en los Estados Unidos, evidentemente es bastante corta para lo que representa el problema en Venezuela, ¿no? De narcotráfico y terrorismo. Pero bueno, él me llama la atención cuando utiliza ese verbo en presente, que acompaña. Es decir, gente que sigue con el régimen actualmente, que es un régimen, como ya dijimos, terrorista y narcotraficante. E incluso, gente que ya supuestamente no lo acompaña, como Luis Ortega Díaz, como Rafael Ramírez, como Abriela Ramírez, como Jorge Yornal y como Héctor Navarro. Tampoco pueden formar parte de ninguna transición ni de ningún gobierno de emergencia, como lo están queriendo llamar ahorita por, bueno, todo el tema que ya conocemos. Es gente corrupta, es gente violadora de derechos humanos, es gente que torturó, es gente que robó, que se da la buena vida, es gente que miente, es gente que si le da algo de poder, lo utiliza ¿para qué? Para su beneficio personal. Así que bueno, Freddy Guevara, te has ganado tú, etiqueta de borrego del día. Sí, bueno, tienes toda la razón de colocarlo allí porque no tiene sentido. De hecho, eso ha causado un malestar importante, ese gobierno de emergencia nacional, donde básicamente, pues, lo que destaca no es que van a buscar a los más capaces que están por allí, bien sean opositores o independientes, no, lo que quieren es meter al chavismo disidente, también meter a los elementos de toda esta revolución y eso es inaceptable. No se puede tener un gobierno de emergencia nacional con los delincuentes que causaron esta tragedia y eso pareciera que no lo quieren entender. De hecho, pidió la misma cantidad o dijo que iban a pedir la misma cantidad de dinero que Nicolás Maduro pidió en la última oportunidad que fueron 1.200 millones de dólares. Entonces yo la verdad es que no entiendo qué está pensando esta gente, no quieren escuchar. En las redes sociales a uno lo critican por uno decir la verdad y hay que decirle a estos elementos que uno está sacando y reflejando los hechos. Aquí nadie está inventando nada, aquí nadie quiere malponer a nadie, se malponen ellos mismos con sus malas decisiones, que eso al final del día es lo que están haciendo. Una secuencia de malas decisiones que al final a quien perjudica es al ciudadano común. Y no es que la tragedia y la crisis de Venezuela sea responsabilidad de Juan Guaidó, porque obviamente es responsabilidad del régimen, pero cuando no toman las decisiones adecuadas y cuando no hacen lo que tienes que hacer, te vuelves parte de los causantes de la tragedia que está viviendo el país en este momento, que como lo dije, quienes sufren las consecuencias son los venezolanos. Yo no estoy de acuerdo con un gobierno de emergencia nacional que tenga al chavismo ni al madurismo dentro de su fila. Yo estoy de acuerdo con un gobierno de emergencia nacional que busque a los mejores para poner la crisis y que busque impulsar una salida a toda esta situación que están viviendo los venezolanos en este momento. En eso yo estoy de acuerdo, pero rechazo por completo un gobierno de emergencia que le tira una alfombra roja al chavismo o al madurismo. Y fíjate cómo la gente ha manipulado eso. A mí me están atacando por las redes sociales diciendo que lo que yo estoy promoviendo es que a cualquiera que haya sido chavista se les fusile. O sea, fíjate que eso es lo que están diciendo que yo estoy diciendo. No, lo que yo estoy promoviendo es que precisamente a la gente que violó derechos humanos, a la gente que, bueno, todos esos antecedentes que ya conocemos y que evidentemente viniendo de ese seno de corrupción, de violación de derechos humanos, de tiranía prácticamente, no se les puede recibir con las puertas abiertas y mucho menos se les puede dar cargo político o poder político de algún tipo durante una transición. Al menos que queramos que en un futuro no muy lejano vuelvan al poder. Que se supone que si vamos a hacer una transición es para evitar que esta misma gente siga gobernando ahorita, mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años o en cualquier momento. Este tipo de cosas no se puede repetir en la historia de Venezuela y es por eso que, bueno, tomamos esas posturas tan radicales, como dicen algunos borregos por ahí. Yo no puse la postura radical, para mí es una postura sensata. Por eso le puse las comillas. Esa tipológica. Por eso le puse las comillas, Colina, porque en Venezuela se ha vuelto, no en Venezuela, en parte de esta gente que sigue estos politiqueros de oficio, bueno, te llaman radical cuando qué? Cuando tienes criterio, cuando utilizas la lógica y cuando precisamente no aceptas ningún tipo de entendimiento con sectores criminales, evidentemente, pues, hay que expulsar y llevarlos ante la justicia. Por ejemplo, que la alcalá por los cordones. Lo que pasa es que, claro, esta gente está dispuesta a negociar y arrastrarse y a cohabitar con este tipo de personas, pero nosotros los que tenemos principios no estamos dispuestos a hacer eso. Y ya, por supuesto... Y como que no se dan cuenta, ¿verdad? Como que no se dan cuenta que, lamentablemente, aunque ellos no hagan el trabajo, o afortunadamente, aunque ellos no hagan el trabajo, alguien lo va a hacer. En este caso, Estados Unidos lo hizo. Y un plumazo destrozó cualquier probabilidad de cohabitación y destrozó cualquier probabilidad de que estos elementos se entiendan con narcotraficantes y terroristas. Y esperemos que esto se extienda, Colina. Esperemos que esto se extienda a otros sectores colaboracionistas. Y se va a extender, y se va a extender porque los Estados Unidos creo que van en el camino correcto. De hecho, la noticia que viene rompiendo el celofán porque ha causado una situación de enfrentamiento, por decirlo así, entre la gente insensata y la gente insensata, es ese fulano gobierno de emergencia nacional que ha convocado a Juan Guaidó con especial énfasis en que iba a abarcar a todos los sectores, incluyendo a los chavistas. Y es en donde, básicamente, tanto tú como yo y personas como nosotros estamos en completo desacuerdo. Es lo que estamos diciendo. Y no estamos diciendo... Es un gobierno de emergencia nacional con los chavistas adentro. O sea, con la gente... No los chavistas del pueblo. No el chavista de a pie, que al final también del día es una víctima. No. Con los elementos que obtuvieron cargo y fueron personeros del régimen, que son responsables de la tragedia que está habiendo Venezuela. Con eso, es con los que no se puede ir a un gobierno de emergencia nacional. Lo que mencionamos. Estamos completamente en desacuerdo, porque es una sinvergüenzura. Es sinceramente permitirle a los elementos que son causantes de esta desgracia, seguir allí generando un problema. Porque lo que estos tipos no entienden, es que si les permiten subsistir ahí, después se les puede venir un efecto boomerang. Y ellos que se manejan muy bien dentro de las esferas del poder, poder retomarlo, valga la redundancia, y seguir haciendo lo que les da la gana, que es llenando de tristeza y miseria al pueblo venezolano. Bueno, ya para ir finalizando, Colina, por supuesto, como todos los lunes, tenemos disponible en la cuenta oficial del programa Contra Poder, que es arroba contrapoder tres pisos cero, la cuenta de Twitter, quise decir. Y bueno, tienen hasta el día de mañana para votar. Y ahí estamos viendo la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con el gobierno de emergencia nacional que incluye a todos los sectores, incluyendo a los chavistas? Ya han votado hasta el momento 1900, al momento que estamos grabando el programa, han votado 1985 personas. Vamos a ver el resultado final el día jueves, como siempre. Pero ya la tendencia, te lo puedo decir, Colina, está más que clara, inclinada hacia un rechazo en contra de todos estos elementos corruptos, chavistas, que evidentemente, como tú muy bien lo dijiste, destruyeron al país. Por lo tanto, no pueden formar parte de la reconstrucción. Bueno, me parece muy bien. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados y esa es la postura. La postura es que el venezolano está claro, no quiere a los chavistas más en el pueblo de los maduristas. Y está claro que todo aquel que a partir de este momento siga obedeciendo a ese régimen, simplemente se vuelve un colaborador de los narcotraficantes y tenga sus consecuencias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0. El programa de la derecha, aquí en el canal de la información, Factores de Poder, duele a quien lo debe. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!